Ampliación esperada Esta semana dieron inicio las tan esperadas obras de ampliación del Hospital Chetacov luego que fuera firmado días atrás el contrato de inicio entre la UTE, la Ullero, Procom, Construcciones, el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kessner, y Oscar Sagas, Subsecretario de Salud. Informaron los técnicos que la primera tarea que se está realizando corresponde al estudio de suelos y así dimensionar las fundaciones de la nueva edificación. Por ello ya se está perforando el pavimento en el sector de las cocheras mientras que a la par se trabaja en los cierres perimetrales, la adaptación del ingreso de ambulancias y la entrada a la guardia. El plazo de ejecuciones de 15 meses implica una construcción nueva de casi 30% de lo que cubre hoy el edificio existente. Con esta obra se sumarán 6.000 metros cuadrados a la superficie del edificio, expresaron los responsables de la obra. Por último, informaron que a partir de ahora el ingreso de ambulancias y la guardia es exclusivamente por calle Barcala.